de la procuraduría del de la procuraduría del de la procuraduría del contribuyente porque de manera gratuita estamos nosotros ayudando a rendir esta declaración. Te comentaba que el 95% de la gente que presenta su declaración resulta que tiene un saldo a favor. ¿Qué es un saldo a favor para aquellos que no lo saben? Exacto, mira, hoy día tú como contribuyente llegas con nosotros a la PRODECON. Nosotros te decimos, bueno, con RFC y contraseña, incluso con el puro RFC nosotros ya podemos de manera conjunta buscar cómo incorporarte al sistema. Y una vez que entras al sistema ya vienen precargados tanto tus ingresos como todas tus facturaciones. De hecho, el SAT inició toda una campaña desde finales del año pasado, hoy día lo ha expandido de manera significativa, que ya toda la información que fue percibida digitalmente o electrónicamente ya va a estar precargado. Entonces ahí tú ya tienes los ingresos que percibiste en el 2015, pero también todo lo que facturaste electrónicamente durante el 2015. Y entonces ahí a la gente le vamos diciendo, mira, puede ser deducible tus gastos médicos mayores, puede ser deducible tus colegiaturas que les pagaste a tus hijos, puede ser deducible incluso hasta gastos funerarios de algún pariente y demás que tocó pagar este tipo de cosas. Hay varios, muchos, muchos deducibles, incluso entre ellos gastos odontológicos. Los deducibles dependen de la empresa o del giro también que se tiene en cada sector o son generales? No, depende, por ejemplo, la empresa o el tipo de sector tiene algunos deducibles por la ley, la ley establece cuáles pueden ser sus deducibles. Pero en el caso de personas físicas, los asalariados, todos los que somos asalariados, podemos deducir lo que te decía gastos médicos mayores o ontológicos, gastos funerarios, colegiaturas, hay más, hay más, más deducibles. Una vez que contrastas los ingresos con lo que puedes deducir de todo lo que facturaste, en ese momento el el sistema incluso te hace el cálculo automático de si pagaste más impuestos de lo que debiste haber pagado o te retuvieron menos. Si te retuvieron menos, entonces tienes un saldo a cargo, es decir, todavía te falta pagar una parte. Pero la mayoría, el 95%, resulta que tiene saldo a favor. Es decir, pagaste más impuestos, o sea, te retuvo más impuestos de lo que debiste haber pagado, ¿no? En ese momento, pues la gente se pone contenta porque dice, saldo a favor, mil quinientos. Y de esos mil quinientos, pregunta la gente, ¿y ahora qué, delegado? Ahora qué, personal de la Prodecon? Pues ahora el SAT ofrece que en cinco días hábiles, a más tardar en cinco días hábiles, ese saldo a favor va a ser depositado en tu cuenta bancaria. Entonces, pues a la gente no le cae nada mal, que una vez que declaro y le devuelvan parte de los impuestos que ya, que ya le habían retenido. Entonces, en ese momento, pues la gente sale contenta, pero además nosotros le garantizamos que si esa devolución no se da, puede regresar con nosotros a interponer una queja. Queja porque nosotros también cuidamos que los ingresos y los deducibles estuvieran bien definidos, es decir, que no hubiera problema de interpretación entre los ingresos y deducibles. En ese momento, pues la gente se va muy contenta porque dice, oye, pues lo más seguro es que me van a devolver. Y si no me devuelven, devuelven, meto una queja con la Prodecon. Y en el último de los casos, incluso si también averiguo que tengo pendientes porque mi contador o porque mi abogado, sobre todo mi contador, no llevaba la contabilidad de las declaraciones anuales anteriores, etcétera. En ese momento nosotros nos damos cuenta que hay pendientes y podemos desde corregir los pendientes hasta si tiene algún problema fiscal que sea el contribuyente que sea, ya sea persona física o persona moral, nosotros podemos ayudarlo a representarlo legalmente o incluso una modalidad dana muy interesante que tenemos es que si un contribuyente llega y dice, oye, pues a lo mejor si tengo la obligación de rendir mis declaraciones, pero ya tengo al fisco encima, tengo revisión de gabinete, tengo una auditoría. Entonces en ese momento nos puede solicitar un acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo, un mecanismo en los cuales sentamos tanto a la autoridad fiscal como al contribuyente para que se pongan, como su nombre lo dice, se pongan de acuerdo y así ir resolviendo las diferentes interpretaciones que los dos tienen acerca de hechos y omisiones calificados. Delegado, es sin duda una asesoría para poder realizar las declaraciones anuales, también un apoyo en cuestión de que se tenga que pues presentar una queja, todo esto, cada uno de los apoyos que proporciona la PRODECON de manera gratuita para los contribuyentes, ¿es así? Es correcto, Ana, de hecho, entre la asesoría, orientación, queja, lo representamos legalmente, llevamos a cabo acuerdos conclusivos, pero también incluso si alguien nos consulta algo de manera especializada, la PRODECON también emite una opinión acerca de una consulta especializada, de un despacho, de alguien que nos quiera preguntar algo más técnico en relación a qué piensa la PRODECON acerca de algo legalmente que está establecido en el código o cualquiera las leyes de impuestos en este país. Delegado, si yo quiero o necesito la ayuda de la PRODECON, ven primero, ¿qué debo llevar al acudir a la PRODECON? ¿Debo tramitar alguna cita o solamente llego? ¿Y más o menos cuánto tiempo tengo que llevar para no decir, ya me tengo que ir y todavía no termino el trámite? ¿O cuánto tiempo deben ellos prever que pueden tardarse ahí? Fíjate que hazme, es una muy buena pregunta porque la idea de la procuradora es transitar al famoso e-government, hacer todo la función pública y particularmente las funciones sustantivas de la PRODECON de manera muy sencilla, extremadamente sencilla. Si yo voy de manera presencial, lo más probable es que nosotros tenemos todo un equipo de contadores y abogados donde nosotros canalizamos al, ya sea al contador, al abogado especializado en el área para que sea más ágil en la atención y entonces salgas en muy poco tiempo rendiendo tu declaración. Si vas en calidad de rendir tu declaración, te puedes llevar desde RFC contraseña, ya para entonces ya tienes todo precargado. Digo, si llevas la constancia de ingresos y llevas incluso los comprobantes de algunas facturas, está genial, pero como ya viene precargado, en realidad ya hay mucha información previa, de tal suerte que nosotros no somos de los que piden información tras información, no estamos, somos enemigos de la de la burocracia, por eso el e-government, porque no nada más de manera presencial, sino la procuradora también ha anunciado ya desde hace algún tiempo nuestra aplicación ya en tu celular, el que sea, puedes bajar el app de la PRODECON y desde ahí solicitarnos una asesoría, también nos puedes escribir por correo electrónico, por correo electrónico también le damos el mismo seguimiento, sobre todo porque mucha gente dice, bueno, yo estoy en Lázaro Cárdenas, para moverme hasta Morelia, los gastos que implica, etcétera, entonces, nomás con que nos escriban a delegacionmichoacan, arroba PRODECON punto go punto mx, repito, delegacionmichoacan, arroba PRODECON punto go punto mx, en ese momento nosotros nos ponemos en contacto con el contribuyente. Para poder asesorarlo de esto. Y desde ahí, Ana, nos puede mandar la información, ya sea escaneada, fotografiada, etcétera, y nosotros vamos integrando su expediente, y al mismo tiempo le vamos dando seguimiento, y si le podemos dar seguimiento en línea, mejor, por eso no nos detenemos. Ya ni siquiera tiene que trasladar. Ya no se tendría que trasladar, incluso el 52% de los asuntos que llevamos en Michoacán son por vías electrónicas. Un día, esperemos, probablemente vamos a llegar al 80, 90% de todas las operaciones por la vía electrónica, de una manera extremadamente ágil, ¿no? Aprovechando las tecnologías de información y comunicación que existen, y para que así la gente diga, oye, qué padre, este, que yo pueda hacer una consulta, yo pueda hacer, interponer una queja, un recurso, etcétera. No nada más, este, en Michoacán, sino en el país. Y hemos tenido casos. Desde la comodidad del hogar. Desde la comodidad, y hemos tenido casos incluso de migrantes en Estados Unidos que les hemos resuelto asuntos. Desde Estados Unidos, acá. Pues esperemos, delegado, que cada vez sean más las personas que puedan acercarse a la PRODECON, si es que necesitan de este asesoramiento, y también, pues, que descarguen esta aplicación de la PRODECON, para que puedan, ahí, recibir de manera más fácil, sencilla, y como bien lo mencionábamos, desde la comunidad de su hogar, pues, cualquier tipo de asesoría. Delegado, un gusto haberlo tenido aquí en la bosta. Igualmente, Ana, y un abrazo muy fuerte para todo el equipo de la voz de Michoacán. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. El delegado de la PRODECON, Zoe Infante. Gracias. 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 Gracias.